hola hola amigos y bienvenidos a un blog más amigos pues yo ya me voy a listar para irme al gimnasio ya me cambié ya le di de comer a los gatos así es de que ya solo me pongo mis zapatos y nos vamos al gimnasio hola hola amigos ya regresé del gimnasio y me voy a poner a cocinar esta carne para que el resto coman mis hijos este es el zonador que es de nuestra preferencia amigos y también un poco de sal ahorita también voy a poner a cocer un poco de arroz en la vaporera en la arrocera bueno amigas me vine rapidito a la tienda porque me hacen falta cosas para unas albóndigas que voy a estar cocinando ahorita amigas ya se me había olvidado que tenía que pasar a la tienda en la mañana se me olvidó ir y ya es un poco tarde pero ni modo amigas vengan vamos a ver que hay acá en las ofertas tienen naranjas y plátano en oferta amigas vamos a llevarnos estos plátanos que la verdad no están malos nada más porque están un poquito lastimados vamos a ver que tienen de sushi ya está muy aporreado el sushi amigos miren amigas me voy a llevar estas piezas de pollo para mañana para dorarlas y bueno dejen agarro una bolsita ahora vamos a ir a agarrar leche para mi café amigos a ver que encontramos ya quitaron todo lo de San Valentín ya llegué de la tienda ahora les voy a mostrar cómo voy a estar preparando unas albóndigas de carne de res a mi estilo así de que bueno comencemos con esto primero les voy a decir lo que yo necesito para revolverle a la carne esta es carne de res molida y aquí le voy a estar revolviendo un poquito de este sazonador ustedes pueden usar del sazonador que quieran amigas yo les muestro lo que yo estoy usando ok también le voy a echar un poco de sal aquí diciéndoles y haciendo para no perder tiempo amigas y también le voy a poner dos huevos vamos a ponerle un puñito de orégano bueno el orégano va a ir a tu gusto ok que si no te gusta no le pongas y listo se acabó déjame te muestro yo más o menos le voy a poner esta cantidad para la carne que voy a estar preparando a mí me gusta triturarlo bien 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 así para que agarre un sabor más uniforme diría yo y bueno amigos una cosa que se me olvidó voy a ir a lavar arroz porque también le voy a echar arroz crudo a esta mezcla así es de que voy a lavarlo y ya regreso bueno amigas ya regresé con el arrocito ustedes échenle la cantidad de arroz que quieran ok yo le voy a echar más o menos viene siendo como una taza una media taza de arroz así va la cosa ahora déjenme les muestro que yo voy a estar picando una zanahoria aquí está y le voy a poner a la carne pero va a ser poquita no va a ser mucha zanahoria ahorita ustedes van a ver pero déjenme pico esta lo más finita que yo pueda bueno amigos como pudieron ver así me quedó la zanahoria si ustedes tienen máquina para picar pues qué bueno yo no así de que así toca y ni modo ahora sí antes de ponerme a moler todo esto con las manos a batir vamos a hacer la salsa que va a ser para sumergir las bolitas de carne llegó la hora de preparar la salsita de tomate o jitomate rojo como lo conozcas tú que es donde vamos a estar sumergiendo las albóndigas las bolitas de carne que bueno van a ser en salsita de jitomate roja va a llevar tres jitomates un pedazo de cebolla y un dientito de ajo así de que bueno yo aquí tengo mi mini licuadora ya saben que es la única licuadora que tengo amigas todavía no me he dignado en ir a comprar una licuadora más decente así de que bueno tengo que trabajar con lo que hay porque vamos a hacer lo que hay que hacer lo que hay ahora sí vamos a usar lo que hay tapar esta olla y vamos a dejar que hierva mientras vénganse vamos a hacer las bolitas de carne. Vamos a mezclar todo esto con las manitas. Ya está nuestra mezcla ahora vamos a hacer bolitas. Del tamaño que tú las quieres amiga mira así te tienen que quedar tus pelotitas. Bueno amigos ya están las bolitas de la carne ahora vamos a picar la verdura que va a ser para estas albóndigas yo le voy a poner papa yo no le quito toda la cáscara a las papas amigas a mí me gusta dejarle un poco de cáscara porque la cáscara es buena tiene buena fibra así de que a mí no me gusta quitársela toda. ¡Gracias! El caldillo ya suelto el hervor así es de que ahora sí vamos a ponerle las bolitas de carne. vamos a ponerle la verdura tapamos y aquí lo vamos a dejar hasta que vamos a venir a revisar como más o menos en una hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!